Hola a todos, soy su señorita Colombia 2022-2023, quiero invitarlos a este carnaval tan espectacular de negros y blancos aquí en Pasto, y que viva Pasto, carnaval. Estamos representando a la mujer fuerte, la mujer guerrera, Sinchi Guarmi es el nombre de la propuesta. Es una energía que te impregna todas las partes de tu cuerpo, estamos muy felices de estar aquí en Pasto. Es espectacular, maravilloso, toda la cultura y todo el patrimonio que tiene la ciudad de Pasto y Nariño. ¡Fuega y juega el carnaval! Ayahuasca pretende mostrar a Nariño como puerta al sur mágico. Representamos los colores de nuestra cultura, lo que nos dejaron los ancestros, y seguimos con los danzares y los cantares de nuestros ancestros. ¡Fuega y juega el carnaval! Es una alegría muy grande, no solo para los artistas que tenemos a nuestro público aquí al lado, sino para el mismo público que es el que disfruta de la senda del carnaval. ¡Ese sentir que se abrigaba en nuestros pechos! ¡Viva! 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 ¡Viva!